El deporte fue este deporte. Mi deporte sigue siendo él, ¿verdad? Porque yo jugué durante tantos años. Pues ya no juego, pero vengo a ver. Vengo a recorrer mis glorias. Tengo dos hijos y no, no les gustó. Dos hijos y no. No les gustó nada, nada. Ni se paren aquí tampoco. Ahí están las glorias, el rebote Barbosa. Estarán las teguas en este septiembre. En una bolsa muy merecida por los jugadores de 70 mil pesos. Bueno, pues la verdad es una chulada. Este deporte para nosotros es una chulada. A mí desde Morromo me interesó, así como los niños. Así andaba yo, venía aquí a jugar y sí crecimos y sí sobresalimos. Sí, andamos visitando, por ejemplo, yo hoy juego aquí en todo el estado. En Rincón de Romos, en Chupaderos, Plateros, en todas partes andamos jugando. Yo pienso que va a ir bien porque tenemos muchos prospectos. Tenemos muchos muchachitos que le quieren echar ganas y le han echado ganas. Pero sí, sí, hay muchos prospectos. Hay que ser el deporte de todos los campesinos, el deporte de, más bien, esos de campesinos de obrero, ¿verdad? A todos les gustaba, se llenaban rebotes, se llenaban de gente, de todos los que les gustaba ese deporte. De 600, 700 gente que había, y ahora, pues no, no es igual. Pero todavía sigue vivo. ¿Y si no va a desesperarse? No, pues a lo mejor no, pues, bueno. Si vienen las generaciones como estos muchachillos, pues sigue. ¿Y si no va a desesperarse?